Por lo que gastaba, no llegaba a cubrir el alquiler del mes. Compras, 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 compras y guardas, 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 guardas. Me sentía vacía conmigo misma y entonces de una forma u otra las compras llenaban todo eso. Es un trastorno la oniomanía que se caracteriza por compras compulsivas. Esta es la conducta más importante y más problemática. A mí me gustaba viajar y comprar. ¿Y viajabas mucho? Sí, viajaba. ¿Entonces compraban mucho? Sí. ¿Con cuántas alijas volviste? Con siete. ¿De las grandes? Sí, y un carril, y la mochila, y una regalera. Lleado a comprar, no sé, 35 pares de zapatos, en otro lugar ciento y pico de prendas. Trataba de buscar el momento para entrar a mi casa con las bolsas o trataba de que todo se me entre en una bolsa o salía con carteras. En ese momento usaba las carteras como que eran muy grandes y trataba de salir con carteras bien grandes, vacías, para después entrar a mi casa con la cartera súper llena. ¿Te sentías llena después de comprar? Cuando estaba en el momento de la compra, sí. Ya después, cuando llegaba a mi casa, que tenía que guardar, como que decía, hoy para qué compre esto. Y ahí me arrepentía un poco, pero bueno, nada, yo decía, bueno, ya está, me voy a dormir y era el otro día, lo que se pasa, digamos. Igual también cuando decía las compras, para no sentirme tan mal, hacía regalos. O sea, compraba para regalar. ¿Y tus amigas chochas? Sí, pero ahí es cuando se te empiezan a pegar por interés. ¿Tarjeteadas? Sí. ¿Era tuya la tarjeta? No, era de las extensiones de mi papá. Natalia, ¿y cuánto tiempo de tratamiento hiciste? Dos años de tratamiento. Y ahí, ¿qué empezaste a hacer? Por lo pronto me hizo vaciar todo el vestidor, digamos, de quedar con lo que iba a usar, con lo que necesitaba. ¿Lloraste? Sí, un montón. Un montón. Sí. ¿Y ahora en qué estás trabajando? En un local de ropa. Hoy, yo hago mis compras con mi plata, entonces digo, si ganás esto, no podés comprar esto. Entonces es como que ahí estoy un poco más controlada. Yo cuando hago alguna compra muy absurda, en ese momento es como que estoy volando en Alicia en el País de las Maravillas. Y al rato ya, ¿y esto qué? ¿Por qué lo hice? Siempre vivía al límite. Nunca fui de medir. Y lo que vivía, lo compraba. Me acuerdo que mi primer compra fue un divan. Y le compré a mi papá el mejor saco habido y por haber. Y me quedé sin un peso. Compras, 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 compras. Y guardas, 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 guardas. Y la usás. Y después de un tiempo te olvidás. Y seguís comprando. Entonces, por ahí, un día, qué sé yo, tengo que salir. Y dentro del armario ves algo y decís, ¿cuánto compré esto? Y así con los zapatos, así con las carteras. ¿Cuántos pares de zapatos tenés? No sé, más de 50. No sé, 60, no los conté. ¿Y las carteras las usás todas? Y no todas. Por ahí uso lo último que me compré. Lo tengo ahí a mano. Y uso, 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 uso. Después me compro cosas nuevas. Dos o tres nuevas. Y esas las guardo. Uso, 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 uso. Y después me olvido. ¿Y cuando estás por comprar ahí, qué te decís? Que es hermoso y yo me lo merezco. Que tiene que ser mío. Me lo veo puesto. No pensás que te estás endeudando. No. Y después me doy cuenta que no era necesario comprar eso. Me deprimo mucho. Hago millones de cuentas, termino trastornada. A ver cómo hago para pagar y no quedar tener veraz. ¿Cuándo te diste cuenta que comprabas compulsivamente? Y cuando llegué a tener 11 tarjetas. Qué sé yo, me ofrecían tarjetas de crédito. Conforme más ganaba, ellos daban ok. Me costaba un montón pagarlas. Porque llegaba un momento que ni los mínimos me alcanzaban con el sueldo. Pedía préstamos, préstamos del préstamo. ¿Te la pasás endeudada? Sí. Yo no sé lo que es un sueldo con plata disponible para decir, bueno, me voy a salir a tomar algo con amigas hace... Creo que nunca. ¿Y cuándo te diste cuenta que así no funcionaba? Y mirá, en los primeros años de estar con mi marido me lo repetía. Y yo me revelaba. Me revelaba porque decía, no, estás exagerando. Y me decía, ¿cómo puede ser que gastes tanto, que tengas tanto? Pues mi pieza, desbordaba cosas. Es el día de hoy que me continúa y ahora conviviendo con él. Él no tiene lugar en el armario, por ejemplo. Él no puede acceder al armario. Porque está lleno de mis cosas. Para colmo, después lo celebro. ¿Cómo le va? Bueno. Fui de compras. Yo siempre muestro todo lo que compro yo. Porque está de moda. A mí me encanta ver a las chicas que se compran cosas. Y compro alguna cosa que me gusta porque me influyen las influencers. Y voy y lo compro. Yo soy, pero de pescar me pescan como un pez a mí. Al toque. Este problema es un problema secundario a otro problema más importante. Es decir, que se desprende. Es consecuencia de otra situación anímica más importante. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, un trastorno por ansiedad generalizada elevado. Por ejemplo, un trastorno de depresión importante. Empecé a afrontar mis crisis por medio de compras. Compraba ropa. Compraba libros. Compraba las famosas bolu compras. Yo en ese momento estaba en pareja. Nos habíamos mudado. Y capaz que yo por mis crisis o por lo que gastaba. No llegaba a cubrir el alquiler del mes. O no llegaba a comprar lo que se necesitaba para la casa. Entonces eso me empezó a traer problemas con él. Me empecé a alejar de mi grupo de amigas. Porque capaz que ellas hacían planes. Salían. Y yo no podía ir a esas salidas porque llegaba a la misma situación. No tenía plata porque todo se me había ido en compras. Empezaba a ser un círculo vicioso. Porque yo al estar en crisis con ellos, te ponía más triste. Me ponía más triste. Y me llevaba a comprar más todavía. A generar un problema aún mayor. Yo en mi momento más de crisis iba y lo tenía que hacer. Y no lo podía controlar. La mente se te nubla. Y vas y lo haces. Y hasta que no lo haces, no parás. Con el pasar del tiempo, cuando, o casualidad, siempre que iba a comprar cosas, era siempre que estaba atravesando una crisis. Y me empezó a traer tantos conflictos con tantas personas. Lo pude charlar bien con mi terapeuta. Ahí sí pude hacer un buen panorama y ver la situación. Desde bueno, lo que me está pasando es un problema de salud mental. ¿Qué es lo que te decía tu terapeuta que hagas? Entonces, lo que hacíamos era tratar de distraerme. Decir, bueno, o llamo a una amiga, o me pongo a ver algo, o me pongo a leer, o yo canto. Entonces me decía, bueno, cantá, escuchá música. Y en el caso de ser muy excesiva a la crisis, que la llame a ella. Con la terapia trabajé no solo las... O sea, no solo el copo yo me manejaba con compulsividades, sino que también trabajé mucho el porqué de mis crisis, que era lo que a mí me estaba conflictuando internamente. ¿Hoy te sentís libre? Re, absolutamente libre. No quiero perder mi libertad con todo lo que era las compras. No quiero. Yo sé, por eso tampoco quiero volver a caer. Cuando veo que una situación me está como superando, pido ayuda. Me armé la carpeta. Todos los ingresos los pongo. Y ahora de 11 tarjetas tengo 2. Mejor estoy. No te digo que estoy 10 puntos. Y la realidad es que a mí la terapia me salvo la vida. Solucioné ambas cosas. El porqué de mis crisis y el cómo las solucionó. Y hoy por hoy no tengo ni cerca ese problema. No es un problema de condición social. No es un problema de condición económica. No es un problema de género. Pero ellas tuvieron el valor de contarnos. Pero buscamos varones que no se animaron siquiera a contar. Sí, buscamos muchos varones, charlamos con ellos, lo sufren, lo padecen y no se animaron a contarlo. Claro, es algo que da mucha vergüenza porque a simple vista uno no entiende. Es como parte del sistema que presiona y entonces uno va y quiere comprar para ser alguien, tener una pilcha para ser alguien. Y cuando llega a ser una enfermedad, entonces lo indicado es la terapia cognitiva conductual, que por ejemplo la está haciendo la última chica que estaba atravesando una depresión, o la primera chica que no tenía el control de los gastos porque ahí la clase alta hacía que tenía una extensión del padre. Claro. Y llamaba la atención, después terminó hablando con su familia, terminó teniendo otro vínculo con la familia. Entonces siempre hay un problema. Y Mariana que está intentando tratarse que es quien dio la cara y le agradecemos también a todas, a las tres valientes que nos dieron su historia para explicarnos un poco lo que es esto, porque es difícil de entender la oñomanía. Claro. Bueno, lo bueno es que hay una salida, hay un camino, hay un camino. Hay un camino, se puede salir. A veces las chicas lo que me contaban es que el tema de las redes sociales es difícil porque hay carritos y hay muchas publicidades todo el tiempo, pero lo que hacen es poner algo en el carrito y no comprarlo. O si están teniendo una crisis, llamar a alguien, ponerse música, hacer otra cosa. Digo, por eso es paso a paso para salir de la adicción. Es una adicción. Paso a paso. Gracias, Gise. De nada. Gracias.